Y así es como quedó la casa hogar de nuestros peritos rescatados. Miren cómo quedó. Acompáñenme. ¡Venga niños! ¡Venga! Así es como queda el césped gordadito. Y mis niños vendrán a disfrutar. Les gusta, ahora les gusta mi protector, esta máscara. ¡Venga, venga! ¡Más nene! Muy contenta aquí. ¡Saltad eso! Todos ellos están muy contentos en este espacio. También dimos color a las camineras. Y miren aquí, quién dejó su huella. Alguien dejó su huella aquí en este espacio. Pero estas son las huellas hechas por Marrene. ¡Venga! 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 ¡Hermosos colores! ¡Venga! ¡Me den un toque! ¡Mucho más roble a la casa hogar! ¡Venga! Seguimos recorriendo. Ellos muy contentos por este sitio que les encanta hacer ejercicio. ¡Venga! Este caminito nos lleva a la Casa Redonda. ¡Acompáñennos! Este es el área de descanse de ellos, donde tienen agüita. Ya comieron, por eso es que aquí están tapados sus comedores. Y también decoramos las casitas. Tenemos un color azulito para que le dé mucho brillo a la casa hogar. Y también tenemos esta casita. Y así vamos a seguir adecuando más, dándole mucho más brillo para que esta casa quede mucho, mucho más hermosa. Algo que quería contarles es que vamos a seguir haciendo el corte de llano de todo ese espacio que nos falta. Pero en algunos sectores vamos a ir dejando esta hierbita bien alta porque a ellos les gusta jugar a las escondidas. Siempre que ellos están afuera, comadena estamos buscando y ellos están durmiendo entre la hierba. Bueno amigos, aquí nos quedamos descansando. No olviden compartirlo, regalaros un like y comentar. Espero que te haya gustado como quedó la adecuación de la casa hogar.